En El Verdugo, de verdad la pulseamos por los que la pulsean. Por eso le traemos una dinámica nunca antes vista. Quisimos darle el espacio a los pulseadores en nuestros anuncios de tele, redes sociales y página web para que se anuncien y den a conocer su negocito. Buenísimo, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo hacer para participar? Es muy fácil. Primero métase a www.elverdugo.net Haga clic donde dice Regístrese y vote y llene el formulario. Suba ahí mismo su video y dígale a todos sus familiares, amigos, vecinos y conocidos que voten por él. ¡Los videos más votados saldrán en la tele! También puede subir una foto de su negocito que quedará en nuestro directorio para que todo el mundo lo vea y lo contacten cuando lo necesiten. Así que si usted le pone bonito breteando en lo propio, apúntese a participar. ¡Mucha suerte y nos vemos por tele! Recuerde que esta dinámica es sin fines de lucro. No tiene que pagar ni un solo color. Para más información, lea el reglamento en el Facebook del Verdugo Costa Rica.